Hola, mi nombre es Juan Camilo Guerrero, soy de Bogotá, Colombia y hoy leí la noticia cuando vi esta noticia sobre el mejor trabajo del mundo por supuesto que has recibido muchas aplicaciones interesantes que mi aplicación no será un buen trabajo pero suena como un buen trabajo que dije a mi mismo Juan, tienes que hacerlo, puedes ser un hombre feliz hoy así que aquí estoy gracias por ver mi video, gracias, chao